¿Van a ser dos tiempos de 20 minutos? ¿Aquí vas? ¿Vas a ser una pregunta específica? ¿Vas a ver que es un partido diferente, atípico? No va a haber saque del centro de la cancha, por ejemplo. Tienen que correr del arco hasta la mitad de la cancha, donde va a estar la pelota, y el primero que le agarre, ahí ya empieza a jugar el partido. Las tarjetas. La amarilla, te dejo afuera por dos minutos. La roja, te dejo cinco minutos afuera, y después cambia por otro jugador. Van a haber unas tarjetas. Vamos a las imágenes, porque la producción trabajó. Cartas secretas. Bueno, ahí están las cartas secretas. Vamos a ir viéndolas y vamos a ir comentándolas. Son cartas que los jugadores o capitanes van a sacar y van a generar algo en el partido. Depende de la carta que agarre, ¿verdad? Ya tenemos una ahí. Ah, cartas secretas. Por cinco minutos, los goles del equipo valen doble. Expulsión, un rival durante dos minutos. ¡Oh, me gusta! ¡Ah, va! Vamos a la siguiente. Porque una es mejor que la otra. Bueno, shot goal a favor. El shot goal lo tenemos, ¿saben cómo es? Sí. Shot goal, arrancan a correr con la pelota hacia el arco. Mano a mano. Mano a mano. Exacto, desde la mitad de la cancha. Está bueno. El shot goal es desde la mitad de la cancha. Ahí mano a mano. Y ahí podés jopearle, pegarle fuerte, desluir al arquero. Tiene que terminar la jugada. Robo de la carta del otro equipo. ¿Está? Sabemos que el otro equipo tiene una carta. No sabemos si la usó o si no la usó. Este es el camino legal para Samba. Y ahí se la podés robar al otro equipo. Ahí va. Como ha robado un montón ahí. Claro, dice, tiene la carta de la expulsión. Pásame la otra, la siguiente. Bueno, golero o goleira con los ojos tapados por un minuto. Muy divertido. Puede ser muy divertido. Es bueno. Yo no sé si hago el gol, pero que le pegue un pelotazo en la frente, seguro. No, sería muy divertido. Esperá, te veis con tanta habilidad. Para atrás. Como el golero que ha hecho bochinche, hay que pegarle al golero. Tienes un minuto para tirar el arco. Y el otro equipo tiene la tarea de de defense, defense, defense. Muy bien. ¿Está? Hay que defender.